Doña Margarita, ¿qué le ha parecido la segunda versión de la fiesta de la Virgen? Excelente, me gustó mucho la forma en que la gente con devoción celebra a la Virgen, bonita. ¿Ustedes tienen la oportunidad de participar de la versión anterior? No, no, primera vez me llamaron y al tiro dije voy a participar porque es una fiesta importante y realmente el programa que después vi lo encontré excelente, me gustó mucho, todas las celebraciones que hicieron hacia la Virgen. Forma completa. Claro. ¿Y cuáles son los productos que usted vende actualmente? Nosotros tenemos todo lo que es biocosmética natural, o sea nosotros trabajamos con hierbas, champú, jabones, todo en base a hierbas, la mayor parte de... ¿Y cómo le ha ido con las ventas? Que es lo importante. Me ha ido bastante bien, primero el primer día nos dio un poquito susto porque nos tocó lluvia y todo eso, pero ha estado bastante bien y es bien visitada la fiesta después. ¿Y las expectativas que usted traía en relación a las ventas? Bien, bien, sí, estuvo bastante bien, así que salvamos. Una bonita experiencia. Sí, sí, como para volver. Esperamos el próximo año, la tercera versión de la fiesta de la Virgen del Carmen, tenerla presente con sus productos. Listo. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias.